El que fundó aquí, el que le puso Sante Eulalia de Mérida, pues era José Fernández de Córdoba, porque él nació en Sante Eulalia de Mérida, de España. Le puso ese nombre, ¿no? 708. La persona que descubría le ponía con la verdad el nombre de donde él provenía. Por ejemplo, el de la Nueva Vizcaya, era un jovencito de menos de 18 años. El que vino a fundar la Nueva Vizcaya era sobrino, nieto o sobrino del dueño de las minas de Zacatecas, Ibarra. Y con el dinero de ese señor Ibarra hizo todas esas expediciones. Gracias. 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 Estas son como mediados de 1800, 1850 más o menos. Esto es para que si les pega una piedra, no les vaya a afectar el ojo. Pegaban las piedras, las piedritas saltaban cuando estaban quebrando. Y este es el trabajo de esas en las minas. Este espacio es un edificio que se inauguró el 20 de noviembre de 1937. Este es el sindicato de mineros de la sección 12, como en los 80, a mediados de los 80 dejó funcionar como sindicato. Este ahorita en la actualidad lo tengo yo rentado, donde hago trabajos relacionados con la escultura. Dieron la orden de México que va en el archivo. Que hay mucha información de tu papá. Dije, sí, pues ahí está toda la vida de mi mamá. Deme chanza y yo recupero y todo lo demás se quema, lo que no tiene importancia histórica. Pero deje de chanza porque ahí hay cosas muy importantes. Y en un invierno se reventaron las tuberías y tumbaron media pared. Y ya las láminas del techo ya estaban sueltas. Esto era una laguna. Y ya estando aquí, dije yo, ah, canijo, me gustaría hacer algo aquí. Entonces empecé a trabajar aquí mi escultura. Y yo abría las puertas para que la gente que quería ver, inclusive yo veía a la gente que andaba ahí tomando fotos, los invitaba. Y le decía a las gentes del pueblo que si querían, podían venir y ver. Les hablaba de historia porque desde niño yo conseguía mucha información sobre el pueblo. Y me gustaba mucho eso. Entonces así es como yo me voy quedando aquí. Ya eso hace ya 11, 12 años. Mi abuelo era minero en Batopila, allá de allá. Cuando baja la producción allá en Batopila se vienen a parrar porque parrar estaba en su apogeo. Y luego ya cuando vienen los americanos, que empiece a haber otra bonanza, se suelta otra bonanza aquí. Pues ya vienen mucha gente a trabajar de aquí, vienen de todos lados, de Zacatecas por lo regular. Toda la gente que hay aquí no es originaria de aquí, es de las primeras. Eran Pimas, eran Guarujíes, eran Sonora, Conchos. Los españoles se traían toda esa gente de aquí, aquí no había población, no había nada. Eran nomás los puros cerros pelones. Y esa gente pues fue creando su familia, unos se quedaron, unos se quedaron ya para siempre. Entonces ese es lo que formó toda esa raza. Nadie puede decir que eran originarios de aquí, sino que todo vino de fuera. Cuando llega el capital de Estados Unidos, el Potosí Mining Company y la American Smelting, empiezan a solicitar gente de todos lados. Entonces aquí estaba poblado, había barrios, barrios de Zacatecanos, Duranguenses, Guanajuatenses. Entonces, inclusive había hasta de México gente trabajando aquí como minero. Vinieron todos los de aquí de la región, pues de Parral, de Cusibriache, que era también un centro muy importante de minero. De Coahuila era mucha gente también. Entonces venían de diferente, venían gente que iba a trabajar en las minas, gente que iba a poner un comercio aquí. No, 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 no. El archivo es mío. ¿Pero y si usted no está? Yo lo voy a depositar en el archivo histórico del Estado. Yo ya proporcioné muchas cosas, copias y muchas cosas importantes para que allí se conserven ya. Aquí está protegido y tiene acceso cualquier persona que quiera. Ese archivo no se vaya a perder. Ese archivo se tiene que conservar y se tiene que saber. ¡Gracias! 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 La escultura fue, siendo yo obrero soldador, apoyé a un hermano en hacer unas esculturas, unas esculturas que están en la ciudad de Chihuahua, y ahí yo vi la posibilidad de también poder realizar ese trabajo. Y lo empecé a practicar sin dejar de ser obrero soldador, lo dejé practicar en un taller, un taller familiar que existe desde los 50, y que fue pasando de mano en mano ahí entre mis hermanos, y ahí es donde yo inicié. Traje, si usted vio allá, unas cañas así secas. Sí, esas se las estaba viendo. Esas, esa es la que le sale a la planta de Sotor, se parece a la del maguey, así el quiote que le llaman. Entonces esas son de Sotor. Con esas hago un instrumento tarumán, un instrumento muy antiguo. En la familia hay gente muy creativa, en muchos aspectos, gente muy creativa. Mi padre era una persona muy creativa. La soldadura es un trabajo muy creativo, porque ahí se fabricaban muchas veces maquinaria de diferentes tipos. Entonces todo se iba relacionando. Pero cuando yo era niño, una de las veces fui a la deportiva y anduve viendo ahí todo lo que había ahí, estaba ahí todo lo que tenía la universidad de instalaciones. Y sin saber en qué lugar estaba, pero me metía a Bellas Artes. Entonces estaba el maestro Piña Mora dando clases a sus alumnos. Y me vio allí que yo estaba viendo y me invitó a pasar. Dijo, pásale, pásale. Dijo, ves lo que están haciendo ellas. Dijo, ándale, toma. Ahí está material, haz lo mismo que ellos. Y me entusiasmó mucho esa, se me quedó grabado mucho ese, ese, esa, esa, esa actitud del maestro y, y este, y, y, y nunca, nunca, este, se me aburró esa idea. Dijo, pásale. Amén. ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿Está en el Olfo? ¿El Olfo? ¿Él va a ir? Sí. Sí, muy bien, mejor. ¿O nos vamos a mostrar a hacer una sola? No, vámonos en las dos, porque no nos acabe. ¿Esto es para...? ¿El turista se va allá con ellos? Las mujeres que se vayan en lo más cómodo es para que vayan más protegidas. Yo voy a echar cubijas para que se sienten allí. ¡Vámonos, compañeros! ¡Vámonos, compañeros! ¡Vámonos, compañeros! ¡Vámonos, compañeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos, compañeros! ¡Vámonos, compañeros!